¡Suscríbete al canal! Me gustaría hacer la bienvenida siguiente, ¿no? Pues aquí, este, de igual manera, pues aquí en la evolución del combatiente tenemos algunos puntillos, 60, porque se repitió y dice mejora de atributos, ¿no? Entonces quiero mejorar mis movimientos de pies, así que vamos a mejorarlo por 7. Mi cabezón no lo uso, pero sí la fuerza de la patada, vamos a mejorarlo doble y ya solamente nos quedan 13, así que ya no me queda para ponerle nada más que la fuerza en los puños. Esa es nuestra evolución, ¡oh! y pude haberle subido a lo demás como al cardio. Bueno, no pensé que todo se me iba a acabar ahí, tendría que haber visto un poquito de cosas y piernas locas, vacío, ¿qué más tenemos? No tenemos nada desbloqueado, así que se ve interesante la cosa esta. Vamos a la siguiente pelea, vamos a darle atrás, en apariencia, apariencia, este, pues le puedo modificar las cosas, pero ya está la apariencia general que tenía ahora. Y bueno, este lo vamos a dejar así, lo que vas a cambiar son los calzoncillos, por unos más acá locochones, de la UFC, así como más, no, pues esos creo están bien. Vamos a dejarle esos que ya tiene. Me gustaría, hay unos que dicen variados, ropa variada, hay unos que son como de artes marciales, así como un doggy o algo así, están por acá. Pero solo hay en tono moradillo, fíjense, está por aquí. Estas son como de superhéroes, así estilo Iron Man, pero se le ve la panza, ¿no? Ahí como que... Y hay una zona justo de estos de variador, partes variadas, manga corta, no, es en manga larga, partes variadas. En partes variadas, aquí nos encontramos como con trajes y ropa, y hay unos así como de duende y eso, pero están los gis, los gis de combate, que están así súper genial, así como para hacer Ken, o acá Ryu y toda la cosa, ¿no? Solo que, pues el que más me gusta es el azul, pero está súper caro, vale, este, 250 o 10 mil, y apenas llegó mil, ¿no? Pero bueno, ya algún día se lo compraremos. Este, ¿deseas salir sin guardar? ¿Quieres guardar tus cambios? No, al fin que no le he cambiado nada. No sé para qué nos sirve el dinero, pero, bonus de contrato y oferta, campamento, vamos a ver qué nos ofrece el campamento, nada. Estado, sometimiento, 0 de 15, knockouts, 12. Historial de pelea, configuración, selección, salir carrera, mi clasificación, entonces, historial de peleas. Ahora no sé a dónde tengo que ir, todavía no termina ninguna pelea profesional. Oferta, pues hay que ir a la oferta, ¿no? Vamos a ver, estamos en la oferta, y pues sí, vamos a darle, ok, entendido, bla, 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 pues vamos a darle al brazo del niño. Acepto la pelea semanas hasta la pelea 5, tarifa de gimnasio 45% de pago total de la pelea. Bueno, pues está bien, ¿no? Mientras, mientras me cobran de mi ganancia y no me cobran nada más, ¿por qué, sí? Pues no tengo problema. El sparring te permite practicar con parejas de entrenamiento que te, ok, sí. La emoción del ascenso y todas las acciones del campamento cuestan, ok, pues, bueno. Sparring, invitación, invita a parejas de entrenamiento para aprender sus movimientos, ¿no? O sea, todo cuesta y, pues, bueno, gana campeonatos para desbloquear. Lo único que podemos invitar de momento es a este, así que, Codazo Superman, ah, sí, sí, me gusta el Codazo Superman. 30.000 me va a costar todo lo que tengo y 50 días de calendario. No, ¿saben qué, no? Ahorita somos pobres. Ver vídeo, obtén información sobre tu oponente. Emoción, promociona la... este solo cuesta 5, vamos a obtener un poco de emoción. Promoción, patrocinios, ah, pues, vamos a darle a este. Publicar en redes sociales. Publicamos en redes sociales. Bien, no, pues, está bueno, ¿no? Qué chafa. El Raxerius ha puesto algo ahí en sus redes sociales que no tienen. Y vamos a hacer un sparring, cuesta 40. 40 de 50 días. Y espero que sea más barato. Un sparring de boxeo de muta. Y vamos a... Ok, ok. Patadas de gorulla. Ok, vamos a hacer esto. Tururu, consejos de carrera. Usa la bla, 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 bla para ver. Estaría bien que los leyéramos. Creo que aquí se está poniendo más complicada la cosa. Ok, entonces digo... Oh, dice mantén R2, R2 y 1. Hay que dar este 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 1 más. Paz, 10. Ok. Dice sparring y boxeo abierto. Pum, después ya está, este... ¿No? Ya está abierto. Uf. Con razón. Con el rodillazo. Practicamos nuestro rodillazo. Y otro a la cara. Paz. Está bueno. Dice sparring y boxing abierto. 33 de bonos de evolución en patadas. Ajá. Ajá. Paz. Doble patada y rodillazo. Ajá. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué tal esa? Está buena, ¿no? Paz. Es que ahora somos pateadores en lugar de... Y tenemos el Superman. Bueno. Emoción moderada. Y aquí, bueno, pues, ¿qué regresamos? Lesiones ninguna. Ah, también nos podemos lesionar. Evolución de movimientos. Han subido sin lesiones. Eso es bueno. 5 puntos de evolución. Y moderada. Pues, continuamos, ¿no? Pues, hay que seguir avanzando. Con opciones. Continuar. Está un poquito ya esto del manage. Yo pensé que iba a ser así como la historia nada más de una pelea tras otra. Eh, pero esto ya de evolucionar al personaje está un poquito como de... Ay. Pero me dan un montón de trofeos. Acaba de brincar el trofeo de competente, ¿no? Entonces, ahora nos faltan 50 días para la pelea, ¿no? Y me gustaría usar el dinero y la invitación para aprender el Superman. Que es justamente lo que nos queda, ¿no? Codazo Superman. Nos cuesta todo el dinero que tenemos. Tu relación con este combatiente es neutral. No recibirás un descuento en el entrenamiento. Aumenta tu relación al entrenar con este combatiente. O al establecer una conexión. Entonces, al parecer aquí, bueno... Eh... Tenemos que, como que, volvernos amigos de ellos. Y sus técnicas se volverán más baratas para nosotros. Vaya. Bueno, es un... Patada lateral a la pierna delantera. Ah... Bueno, pues no sé, no sé qué comprar. Esta porque está más barata. Esta R2, R2 y R1 y cuadrado. Pues vas a comprar esta más barata. Y la queremos, ¿no? A ver si nos las va a enseñar. Y a ver si no nos lesionamos. Porque esto va a aparecer. Entonces dice... Dice... Pum. No, era con cuadrado. Ajá. Uh, es el romperrodillitas. Es el romperrodillitas. Ah, eso me entró directo en la cara. No me lesiones, por favor. Listo. Patada lateral a la pierna, nivel 1. Esa está muy buena. Me gustó. Nos ha dado puntos. Y sin lesiones, evolución. Un punto y condición actual óptima. Estamos súper bien para intentar otra vez, ¿no? Si ya la desbloqueamos. Y vamos al menú. Vamos a usar esos cinco puntos. A ver si me alcanza para subir mi resistencia. Mientras más resistencia, mejor. Más patadas podremos dar. Mientras más patadas, más posibilidades de ganar. Tenemos un mensaje en las redes sociales. Así que también vamos a verlo. Primero, evolución. Y quiero en... No en movimientos. O también puedo aumentar el poder de mis movimientos. Ah, no, aumentan solitos. A ver, patadas. Bueno. Quién sabe cómo suben de puntuación. No tengo la menor idea. Espero que sea usándolas. Y en los atributos queremos, en el estado, aumentar la recuperación. Mejora la capacidad de recuperar la salud y resistir eventos de salud. No nos alcanza. Mejora la capacidad de resistir golpes a las piernas. Mejora la capacidad de resistir golpes a la cabeza. Y no nos alcanza para nada más. Bueno, pues ni modo. A ver qué podemos ver. Pues fuerza en los puños. No nos alcanza para muchas cosas. Velocidad de puñetazo. Cambiar posición. Bueno, pues así nos vamos a ir. Tenemos 12 seguidores. No somos nada populares. Somos igual de populares que en la vida real. Y tenemos redes sociales. Vamos a ponerle me gusta a todo. Así de ahí está. Mejora relación con... Es genial estar contigo. Aquí. Y ahora es más barato. Somos amigos acá. Cuando nos rompan la cara. Pues así bien de... Oye, por favor. Ahora faltan... Al parecer ya nada. Dice seleccionar. Salir de carrera. Configurar. No sé dónde está mi HUD. Seleccionar. Seleccionar. Ok. Sparring. Campamento. Oh, estamos en campamento. Ok. Muy baja. Emoción muy baja. Estamos en el campamento. Ya no tenemos... Tenemos un par de días aquí. Pero ya no tenemos dinero. Así que vamos a ver un video. El video de Emanuel González. Nos va a... Comprar estrategia. Uh... Evento victoria 13 mil. Y ya no tenemos dinero. Hay que desbloquearlo. Descubre el nivel de habilidad de generar... Para generar tu oponente. Bueno. Este... No. Mejor vamos a poner más redes sociales. Y esta vez... Tres conexiones restantes. Conexiones. Crea conexiones con combatientes... Para reducir el costo de movimientos. Promocion. Vamos a promocionar. Esto que no cuesta nada. Que es publica... Popularidad de emoción previa. Oh, completado. Vamos a dar también... Transmitir patrocinios. Ver patrocinios disponibles con X. Firma un acuerdo de patrocinio. No. Firma un acuerdo. Eh... Pues no sé. Abby... Abby Caution. Siguiente. Que nos da. Dice... Consigue emoción de pelea. Dos mil de dinero de patrocinio por peleas. Por cinco semanas. Sí. Y si lo queremos. Vamos a ponerle que sí. Está activo. Vamos a ver qué más podemos ponerle por acá. Ver el video. Es que no sé si el video me cuesta... No. Pero bueno. Global. O sea, me dan sus... Este... Sus estatus. No me importan sus estatus. Vamos a hacer un sparring. Boxeo. Esta vez haremos un costal de boxeo bajo riesgo de lesiones. No queremos lesionarnos para nuestra competencia. Luego... Luego te pasa que antes de una competencia le das como con más intenso y... Oh. Ok. Entonces dice L1 más... Pum. 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 L1 más cuadrado. Es lo que estoy haciendo. Lanza combos. Ah. Espera, espera. L1 cuadrado. Lanza 10 combos. Dice L1 y cuadrado. Conecta combinaciones. Pam, pam. Ah, pero espera. Esos son así. No. No. Lanza 10 combos de ganchos. Tú, tú, tú. No hace nada, eh. Estoy... Estoy... Marcando el... Los botones. Conecta combinaciones. Al menos un gancho de bostro. Let's go. Pues no, eh. No hace nada con esa combinación. No, no funcionó de nada. O sea que no, no. Como no boxeo, no debería boxear. Ok. Vamos a cambiar de... A continuar. Al menos vamos avanzando. Yo estaba apretando la combinación L1 en L1 cuadrado o triángulo. Y no hacía nada. No me lo marcaba como bueno. Entonces, en realidad, esos sparrings vamos a tener que, este... Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Ya vimos el video. Solo nos queda, pues, trabajar en las redes sociales. Ah, pues, conexiones disponibles. Hacernos amigos de Tom Breeze. Nos cae bien. Acá se ve buena... Buena persona. Ya somos como amigos. Y ya estamos a 30 puntos semanales restantes. 20. Eh... Cuatro peleas restantes del patrocino actual. Patrocino actual. Ok. Bueno. La emoción es muy baja. Así que me gustaría promocionar en redes sociales. Ya no me alcanzan los días. Así que, entonces, ¿qué? ¿Qué procede? Ah, viene el... Pasa la siguiente semana. ¿Cuántas semanas son? Son cinco semanas con esto. Ay. Está súper tedioso. Bueno, la siguiente semana vamos a comenzar con el, este... La... No puedo hacer invitaciones porque no tengo dinero. Así que vamos a aumentar la emoción. Esta vez aumentaremos la emoción con una conexión restante, que es con este que es neutral. ¿No? Y ya tenemos un par de semanas. Ah, bueno. De días avanzados. Vamos a ir a ver la... El sparring con el costal para tener baja lesión. Baja posibilidad de lesión. Y espero que no sea de boxeo porque no pudimos completarlo en la semana anterior. Ok. Pa, pa, pa. Pa. Así con este. ¿No? Pa. Ahora dice cuadrado. Dice pum y luego... O sea, cuadrado. Esta combinación toda chafa. Codazo y este... Patadas a la cara. Ahora dice, este... Patadas a la cabeza. Paz. Esa... Pum. Las podemos hacer sin problema. Pum. Una más. Ahí está listo. Y sparring con el costal de boxeo abierto. Pum. Tenemos 30 segundos para practicar tu combinación. Pa. Está muy raro ese... No, este... Pa. Pero, bueno, tiene sentido porque ya no soy boxeador y estaba acostumbrado al personaje de boxeo. Y... Ah, tenemos la nueva patadita. ¿Recuerdan? Pa. 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 La patadita rompe rodilla. Ahí está. Nuestra condición está súper óptima. No. Tenemos mejores puntos. Está completado. Pues continuamos. Óptima. Debo ver que no llegue a rojo. Porque supongo que en rojo voy a estar mal para mi combate. Y, bueno, lo que vamos a hacer también en próximos videos es que solamente iremos directo a la parte de la historia. O sea, que cuando quede una última semana. Pero, bueno, en este video vas a completar las semanas completas. Emoción. La emoción nos cuesta 10. Promoción. Agrega. Publica en redes sociales. Este... Emoción previa. Predice la pelea. Publica tu predicción. Festín de espaguetis. Freddy necesita que aparezcas en el festín semanal. Vas a hacer este. Uh. Y publicamos. Ahí está. De igual manera, pues no tenemos dinero para otras cosas. Pero ahí está nuestra publicación, ¿no? Pam, pam, pam. Ver un video no nos sirve de nada. No, ya no... Ya no podemos ver videos. Así que lo único que... Oh, oh, oh. Salir de mocarra era cancelar. Lo que nos queda ahora... Pues no es ni sparring ni nada. Es como ver con qué pasar. Con qué pasarnos la bien. Y, pues, no hay ninguna manera. Simular la semana. Bueno. Simular una semana de entrenamiento puede variar en función de la cantidad de puntos semanales que te queden. Si te quedan 85 más, pues, en la semana la simulación te otorgará puntos de evolución. ¿No? Bien. Ahora, pues, ahí está un poquito de cosas. Vamos a simularla de igual manera porque no vamos a gastar. Así que, órale. Simular semana. Ararararara. ¿No? Ahí está. Ya pasó la semana. Y entonces, después de este, finalmente tendríamos el combate. Vamos a intentar hacer el combate. Pero vamos a asignar nuestros 21 puntos en estado. En estado queremos aumentar la recuperación para que podamos dar más pataditas. Y el cardio estaré bien. Mejora el gasto y la recuperación de resistencia. Mejora la salud y resistir eventos de salud. Bueno, primero vamos a aumentar el cardio. Pum. Listo. Estamos todos cardíacos. Y simularemos la última semana. Este, me gustaría nada más para mí elegir la emoción. A ver si promoción, publicar en redes sociales, predecir la pelea, avanzar, publicar en redes sociales. Popularidad más emoción previa, emoción previa, ¿no? Pues ahí está. Y simularemos el resto de la semana. Digo, también no hay mucha emoción porque pues somos unos recién conocidos. Pum, pum, pum. Y hemos llegado a la pelea, a la semana, a la pelea. Justo es lo que queríamos, es lo que nos importa. Y allá vamos. Llegó la hora. Metal Rags contra Emanuel. Qué gran oportunidad para Metal Rags. Muchas gracias. Allá vamos. Esta es la parte que vamos a hacer. Vamos a simular todas las semanas. Pum, pum. No va a ser nada más que cuando tengamos puntos o dinero para, este, comprar nuevos movimientos. Estamos por ahí viendo el loading. Ah, ok. 99%. Tenemos por ahí una chica acá toda súper fuerte. Pam, pam, pam. Continuamos. A ver, modo historia. Vamos a ver la intro. Tum, tum, tum. A ver si ganamos. Porque ya me acostumbré a tener todos los movimientos y no tenerlos hace que sea más difícil pelear. Entonces, la recomendación es, juega el modo historia antes de jugar el modo libre o abierto. Porque el brasileño seguro usa puro este grapleo. Cuando él puede. Cuando te mueve. Cuando te mueve. Él siempre está buscando avanzar desde posición 1 a posición 2. Para eventualmente terminar ese gran chico que tiene. Y cuando se acercan la distancia. Bueno, y por otro lado vamos a entrar nosotros. Tu, 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 tu ru, tu, 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 tu ru, tu, tu ru, tu. Te llamas camisas. Nuestro kanji de Tamashi Especialista en golpeo Su debut causó sensación Somos un nuevo talento en la escena Nos hicieron tatuarnos nuestro nombre En las clavículas Para tachar nuestras cicatrices De clavículas fracturadas Y bueno Ahí está nuestro peinado vikingo La garra del dragón Marcando nuestro corazón Y creo que ya nada más Nuestras orejas de coliflor de USF Estamos viendo por aquí Raxerius Reed Le cambiamos el nombre Para que fuera Raxerius Reed No le cambiamos la edad Porque mi 1.75 Bueno Estamos dejando así toda la emoción No voy a perder Me faltan 3 centímetros de altura De mi altura real Según yo me había hecho más alto De 80 centímetros Vamos a hacer este Ya nos lastimamos Me vas a intentar ganar Con unas pataditas Oye amigo Te gustan las patadas Yo tengo muchas También tengo puñetazos Pum Patada Oye no También Haz emoción Vamos vamos La gente se emociona Pum Otra Uy No 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 Recuerden que él es un graplador Y no queremos Ni queremos lesiones Ni queríamos lesionarlo Pero Ahora vamos a verle Que aprendimos No 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 Caídas No caídas No Levántate Levántate Raxerius Tú puedes Tú puedes Tú puedes Suéltate Suéltate Dale unos en la cara Pum Y patada Más Ándale 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 No 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 Ah nos manda al piso Bueno bueno Se pone emocionante El combate Nos intentamos levantar Intentamos zafarnos De su llave Y le metemos La patadita Al pie ¿Cuál? ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía la patadita al pie? Bueno cuando te levantas así Estás vulnerable A los ataques A el cuerpo Y se lanzó Debería ser ilegal Pum Patada a tu pierna Uh ¿A la cara? Uh ¿Dónde la prefieres? Pum Ahí en tu cara En tu cara Señor ¿No? Uy No queremos lesiones Porque después Para la siguiente pelea Podríamos tardar Este Un poco Esa Vamos a meterle Oh Pum Al cuerpo No A la cara Rayos Estamos Pum Eso es Eso es Si 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 Estómago Pum Rodilla No 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 Nadie en mi cara Que soy actor Si Si Vamos Nos manda al piso Nos manda al piso Estamos concentrados Estamos concentrados Le agarramos el cuello Y le patemos Lo vio Lo vio venir de lejos Ha sonado el silbato Bueno Llevamos un round Un round Así como que Ah Para que sale de emoción Y la gente diga Ay No pagamos Solo para verle Como le pegaban en la cara Nos está dando unos buenos consejos Y vamos a ver La mejor patada Pum Ese era un knockout Ese era un knockout Y lo primero que va a hacer es perderle la cara otra vez Ya no se dejó Dijo Ya Viene directo Oh Si Vamos a andar Andar Pum Se acabó la pelea Ganamos en el segundo round No puedo creerlo 15 mil dólares para nosotros Vamos a hacer una reverencia Así Oh Que amables somos Que respetuosos Haremos reverencia Gracias a todos Gracias por venir Metal Rags en el pecho Con kanjicitos Y un montón de cosas Pum Patada en la cara Eso va a doler al otro día Ahora me siento mal de ser amigos Me dan ganas de ir a levantarlo Uy Estás bien No era mi intención Pero quería 15 mil dólares Bueno Que esté parado ahí Quiere decir que está vivo Bien Bien Hemos ganado por knockout Los han pagado 60 mil dólares Algo por ahí estuvo Bajó en puntuación Pero no me fijé que es Esos puntitos no importan Son los puntitos normales De experiencia de ella Y lo que quiero ver es Bueno a ver los eventos De salud de cuerpo Knockouts por golpes Eso no me llama tanto la atención Lo que quiero ver es Estos de aquí La emoción fue muy baja No importa Bueno Pero ganamos muchos fans 3000 fans Y mucho dinero Y la longevidad Bajo O sea que nos estamos muriendo Que mal Este Las lesiones No tenemos lesiones Ningún movimiento mejorado Que triste Y el progreso de MT Rendimiento Bla 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 No nos importa Pero el contrato Ahí estuvo Así que bueno Recuerden dejar un like Si les gustó la pelea Los taquitos Y pues bueno Aquí estamos viendo el loading Son la repetición Desde lejos Que genial Como que alguien compartió El video de la pelea Y este Esperemos eso nos de popularidad No no es cierto Miren ese no somos nosotros Bueno Es simplemente loading No se si volveré a subir Este video Dejenlo en los comentarios Si quieren seguir viendo Al Metal Rocks Luchando en el UFC Y nos vemos La verdad es que me gusta mucho Entonces si nos saltamos Las semanas Para seguirle modo historia ¿No? Simula Hasta la próxima Oferta de pelea Simulando hasta la próxima Oferta de pelea Y ahí viene ¿No? Entonces nada más Felicidades por una gran victoria En el debut de esta noche Te damos la bienvenida A la UFC ¿No? Entonces Aquí simulando A la siguiente pelea Sería contra Jake Mates En el mismo peso Y bueno Este Pues Pues no la podemos rechazar Así que vamos a aceptarla Y son cuatro semanas Semanas hasta la pelea Cuatro Tarifa de gimnasio Treinta y cinco por ciento Del pago total De la pelea Eso quiere decir Que por eso Tendremos menos dinero Pero vamos a confirmarlo Y La continuaremos En un siguiente video Donde solamente Iremos a la invitación Para obtener un nuevo Movimiento Y de ahí Al sparring Una vez que se acaben Estas oportunidades Nos vemos directo A la pelea simulación Bueno Recuerden dejar un like Si les gustan los taquitos Nos vemos en el próximo video Adiós Estuduparapá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!